J-Hawk Productions Yo te lo hago, yo te lo hago Mi camisa para arriba y mi salla para abajo Papi, ¿qué te gusta? Tú sabes que lo hago ¿Quieres que te chupas? Papi, me lo trago Tengo muchas putas, si quieres te las traigo Lo bueno no es barato, lo que tú quieres caro Tienes una novia pegándole los tarros Ella no te hace todo lo que hago Si quieres esconderte, dime dónde vamos Lo mío bien fácil, lo mío bien claro Hago lo que quiero y papi, yo trabajo Papi, yo soy única, no encuentras otra Yo soy adictiva como una droga Cállete la boca, quítate la ropa Me siento escandalosa, me siento bien graciosa Dice que soy rica, yo soy deliciosa Chonga la uni o uni la chonga Dime que te gusta Yo te lo hago, yo te lo hago Dime que tú buscas Yo te lo hago, yo te lo hago Dime que te gusta Yo te lo hago, yo te lo hago Yo te lo hago, yo te lo hago Dime que tú buscas Yo te lo hago, yo te lo hago Tienes ganas de mí y yo sé por qué no te lo hacen como yo Pero like, ok, pero like Dame todo, dame, dame lo que quiero papi, papi Porque ya tú sabes Bésame fuerte, tócame suave Quieres escarte, quieres que te baile Te bailo muy sexy, te tengo tumbao' Si te atrevas sin arme, te dejo cansado' Te dejo laiguao' y te dejo calmao' Papi, tranquilo, no te quiero frustrao' Mira mi vestido, me queda pintao' Mira, me subo pa'arriba y pa' abajo Pa'arriba, pa' abajo, derecha, izquierda A mí sí me gusta mover las caderas Acerca, te mueva, te dame tu amor Quieres aprovechar y yo te doy razón Dime que te gusta Yo te lo hago, yo te lo hago Dime que tú buscas Yo te lo hago, yo te lo hago Dime que te gusta Yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago Dime que tú buscas Yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago J-Hawk Productions